La serie de megaeventos de Blackjack continúan. Ahora es el turno de encenada en Caliente Casino San Nicolás. En esta nueva edición, la bolsa garantizada es de 200 mil pesos, donde se inscribieron más de 165 jugadores. Nuestros jugadores disfrutan nuestro coctel de bienvenida, el Blackjack, entregado por nuestro pócar de reinas. ¡Qué emoción! Ya iniciamos, es hora de usar sus mejores estrategias. Un descanso, y para relajarse, los participantes interactúan con nuestras reinas en una divertida dinámica de dardos. Volvemos al juego, ya es la final. El megaevento concluyó, ya tenemos ganadores. Vengan, entrevistemos a los campeones. Y bueno, aquí me encuentro con Daniel Reina, uno de nuestros participantes de este megaevento de Blackjack. ¿Cómo te fue, Daniel? Pues muy bien, la verdad, esperaba, como no me estaba yendo tan bien, creí que iba a ganar menos, pero un tercer lugar estaba perfecto, la verdad. ¿Cómo viste el evento? ¿Te divertiste? Estuvo muy divertido, desde el miércoles, que fue la primera ronda, con muchas caras conocidas y jugando lo que nos gusta, que es Baraja. La verdad no, pero sí estoy muy satisfecho, la verdad. ¿Cómo viste la convivencia y el ambiente? Súper bien, súper divertido, con toda la gente y muy a gusto, la verdad. ¿Y vuelves a jugar sin pensar? Obviamente. Invita a la gente que vuelve a participar. Aquí los esperamos en Casino Caliente. Muchas gracias, él es Jesús, ganador de este megaevento de Blackjack, de Caliente Casinos. Así concluye en Ensenada, un sensacional megaevento de Blackjack, en Caliente Casinos, San Nicolás. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias!